Hola, bueno, en este video agrego dos personajes que se me olvidaron del anterior, y en uno le agrego diálogo. Miquel. Ajá, hola amiguitos, soy Miquel Más, ajá, ocho horas, en su casa de Miquel Más. Eh, no, bueno, este es a que le agrego el diálogo. Camarrí va camabajo, camarrí va camabajo, camarrí va camabajo. Eh, porco araña, porco araña, alma la estaca con su telaraña, su colita arerodita, y la besita con su trupita, mira, es el porco araña. A la grande le puse cuca, mmm, rosquilla, patanga. Eh, y barbie. Te quiero yo, y tú a mí, y somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para vos. Chao, muchas gracias.